¡Hola! Este es el show con Emerson, los chismes más importantes que han sucedido en las últimas horas. Sergio Mayer es el mejor pagado en la Casa de los Famosos. Sí, así como lo escuchaste. Sergio Mayer es el inquilino que más gana dentro del popular reality, y es que además de ir por el gran premio de 4 millones de pesos, los habitantes de la Casa de los Famosos México cobran unos sueldazos. Según lo revelado por Maxine Goodside, los sueldos de los habitantes de la Casa de los Famosos México van desde los 100 mil pesos, cantidad que cobran las personalidades menos conocidas, mientras que las personalidades más fuertes cobran entre 300 y 400 mil pesos, siendo Sergio Mayer quien negoció mejor su contrato. El sueldo lo cobrarían semanalmente y quienes sean eliminados contarán con él solo tres semanas más después de poner un pie fuera de la Casa de los Famosos, pues durante este tiempo tendrán que hacer promoción al polémico programa. Es bien sabido que este tipo de reality shows siempre tienen contratos muy, muy, muy detallados, pues las personalidades no acceden a entrar a este tipo de formatos y a exponerse ante el público de forma gratuita, pero estos sueldos son muy elevados, ¿no? ¿Qué te parece? En otro tema te cuento que Enrique Iglesias echó de cabeza al gobernador Ricardo Gallardo con el concierto que supuestamente tendría el cantante en la Feria de San Luis Potosí este año. Y es que Enrique Iglesias no canceló su concierto en San Luis Potosí, pues nunca lo contrataron, y fue el mismo Enrique Iglesias quien desmintió el supuesto concierto en San Luis Potosí, al cual ni siquiera estaba contratado. De acuerdo con información del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, Enrique Iglesias habría cancelado su presentación por motivos de salud, lo cual es totalmente falso según palabras del propio cantante. Cuidado con las difamaciones. El señor Ricardo Gallardo, a quien no tenemos el gusto de conocer, tuvo a bien anunciar el concierto en abril sin contrato ni confirmación, y el pasado viernes dijo que se cancelaba porque Enrique sigue enfermo. ¡Falso! El señor está mal informado. Nunca hubo contrato y SayTrack, la agencia que nos hizo la propuesta, la retiró la semana pasada porque las organizaciones no pueden cumplir con los requerimientos necesarios, dijo el equipo de Enrique Iglesias. El equipo de Enrique también dijo que ningún evento está confirmado hasta que no lo anuncien las redes oficiales del cantante, donde además aseguraron que él se encuentra en las mejores condiciones de salud. Así que todas las fans de Enrique se quedarán vestidas y alborotadas. ¡Ni hablar! Yo soy Emerson, te espero el día de mañana con más información, más chisme en el show con Emerson por Antena San Luis. Que tengas un excelente día.